Comencemos con las noticias. Ya les había comentado que la franquicia de Scary Movie estaba de regreso, y ahora es oficial y trae muy buenas noticias. Y es que después de más de dos décadas y una pausa sumamente prolongada, los hermanos Wayans están de vuelta para retomar esta sátira. Y esto es grandioso, porque ellos mismos la crearon. Y es por eso que tuvo tanto éxito allá en el 2000. Ahora este regreso marca una doble reunión, tanto con los personajes y temas de Comedia Irreverente, como con el equipo de Miramax y de Paramount, que están apostando por revivir una vez más esta saga, por el momento con una nueva entrega. La noticia fue confirmada por Marlon Wayans, puedes checarlo en su Instagram. Ahí expresó el entusiasmo que tienen sus hermanos Sean y Kenen por regresar juntos nuevamente al cine. Otra cosa importante es que el guión de este reboot está en manos de los Wayans, así que definitivamente es un regreso a las raíces originales que caracterizó las primeras entregas, cuando menos las dos primeras. Y para los fans este regreso representa una gran oportunidad, deberán los creadores originales manejar el mismo humor sin filtros que caracterizó Scary Movie. Y en aquel entonces manejaban cosas totalmente inapropiadas, así que no sé cómo lo van a manejar hoy en día, en donde todo mundo se ofende por cualquier cosa. Y ya detrás de cámaras este regreso también simboliza una reconciliación con su propia obra, porque ellos perdieron el control de su franquicia. Este cambió de manos, y por eso ellos se fueron por diferencias financieras y de visión. Cosas creativas. Y de hecho en palabras de Marlon, dijo que fue una etapa muy difícil, en la que sintieron que sus ideas fueron explotadas sin el reconocimiento debido. Y de cierta manera tiene razón, porque Scary Movie no solamente lanza una franquicia, sino que salieron muchas películas de otros géneros parodiando otras películas, y estamos hablando que eso sucedió durante una década. Y estas películas fueron un fenómeno en taquilla, y crearon este subgénero de parodias. Si creciste en aquella época de seguro viste alguna, si te acuerdas de alguna de ellas, ponla en los comentarios. Y las primeras fueron geniales, porque tenían clichés de todas las películas de terror como Scream, sea lo que hicieron el verano pasado, y hasta algunas películas de culto sobrenatural. Todo eso fue satirizado, y la franquicia logró recaudar casi 900 millones de dólares en 5 películas. Y además lograron apariciones de personalidades como Kevin Hart, Shaquille O'Neal y Charlie Sheen. Esta película todavía no tiene una fecha de estreno, pero está programada para filmarse en el 2025. Y de hecho, Anna Farris, quien se volvió famosa con estas películas, dijo que está interesada en regresar. Incluso Melissa Barrera quiere estar en la película, que fue la estrella de Revival de Scream, así que esto podría estar lleno de celebridades, de caras conocidas en el género del terror. Y con el respaldo de Miramax, pues es el momento perfecto para traer de vuelta esta franquicia, especialmente por la nostalgia que están sintiendo todas las personas que crecieron en los 90s y en el 2000. El único detalle es ese humor sin censura y esas cosas paranoicas, pero ya veremos cómo el público lo acepta, o lo cancela. Y por otro lado, por fin los fans de Trick or Treat recibieron buenas noticias, y me refiero al futuro de la franquicia en el cine. Porque Michael Doherty, escritor y director de esta película de culto, dio una actualización muy positiva sobre la esperada secuela. Y es que este proyecto lleva años en proceso. Se anunció desde el 2013, y Doherty compartió que la razón detrás de esta demora radica en que ellos capturaron un rayo en una botella con la primera entrega. Una película de terror totalmente independiente que logró resonar con los fans, y se ha vuelto en una de las películas de culto más grandes en la historia. Y reconocen que la secuela necesita preservar esa narrativa no lineal, y el equilibrio entre la combinación de horror y comedia, que fue lo que hizo muy especial a la primera. Así que su firmeza en mantener esta autenticidad es la causante de la demora, porque no quiere caer en compromisos que arriesguen la calidad de la historia simplemente por hacer una película más, o vivir de la fama pasada, lo que Hollywood debería de aprender de este hombre. Además compartió que esta secuela de Trick or Treat no tiene luz verde total, pero que no está muerta en absoluto, y de hecho confesó que ya trabajó en el guión, y también en los storyboards, junto con los guionistas de la película de Krampus. Así que Doherty está decidido a que este proyecto se realice, pero claro, con las condiciones y recursos adecuados, porque su visión es clara. Prefiere dejar esta saga como una película única, antes que sacrificar su integridad. Pero mientras esta secuela esté en veremos, la franquicia va a continuar con un nuevo formato, y es que van a lanzar un nuevo cómic, que se llama Trick or Treat Witching Hours, que ya fue anunciado por Legendary Comics. Y este proyecto ya es un hecho, cuenta con el apoyo de Kickstarter, y va a explorar cuatro historias originales centradas en personajes icónicos, obviamente Sam, para expandir el universo que vimos en la película, con relatos llenos de espíritus de Halloween. Y entre las historias se va a destacar Never Too Old, que narra como pacientes en un asilo convocan a los espíritus de Halloween para una última fiesta. Y Harvest Moons, que lleva Halloween a una colonia espacial en el futuro. Y bueno, la película original actualmente está disponible en streaming en Max, así que chéquenla, yo tengo una tradición en todos los Halloween, siempre ves a película con palomitas y una hamburguesa. Y ya que estamos hablando de los cómics, vamos a hablar de Sectaurs. No recuerdo cómo se llaman estos en español, pero estoy casi seguro que uno de ustedes me lo va a recordar en los comentarios. Pues estos también están de regreso, y de la mano de Oni Press. Ellos van a revitalizar esta franquicia. Esto es parte de la expansión creciente de este universo que está haciendo Nacell, la compañía que nos trajo The Toys That Made Us. Recuerden que este universo se llama el Nacelliverse, y están relanzando varias caricaturas, entre ellos, los motorratones de Marte. Pero esta serie de cómics va a ser limitada, solamente tres números. Y nos aseguran que esta va a ser una nueva visión de los guerreros Symbion. Es más, la están comparando como si fuera Juegos de Tronos, pero con insectos en lugar de dragones. No sé ustedes, pero eso se oye bastante emocionante, porque dejaron en claro que la historia va a estar cargada de una fusión épica entre fantasía y ciencia ficción. Ahora, si no lo recuerdan, Sectaurs debutó originalmente con una línea de juguetes allá en el 85. Que ellos recuerden no tuvieron caricatura, pero sí tuvieron una serie de cómics en Marvel. Y aunque este proyecto de Oni Press no está directamente vinculado con esa versión de Marvel, pues la nostalgia juega un componente esencial en esto, porque va a ser una reimaginación. Y el presidente de Oni Press señala que Sectaurs ocupa un lugar muy especial para todos aquellos que descubrieron estos personajes en los cómics allá en los 80, y que el desafío será mantener la esencia y superar la obra original, trayendo toda la acción y la intensidad que definió esa franquicia. Y como se los dije, ellos son parte integral del Nacellaverse. Todos estos juguetes viven en un mismo universo, y con eso se unen a esta nueva tendencia de universos compartidos, porque también tenemos el de Energon Universe, que es de Skybound Entertainment, que combina franquicias como G.I. Joe y Transformers, y están dando una historia muy diferente. Y para aquellos que quieran explorar el Nacellaverse, pues ya está disponible el cómic número cero, que es una puerta de entrada para ponernos al día con otros personajes icónicos. Y Sectaurs, pues sale el 30 de octubre de este año, o sea mañana. Y ahora vamos a entrar al universo de superhéroes. Son tanto los videos que grabo que no recuerdo cuándo dije esto, pero creo que fue ayer. Les compartí un rumor que nos aseguraba que Marvel Studios podría estar considerando el revival de la caricatura de Spider-Man, la de los años 90, con todo esto de los X-Men 97. Pues ahora tenemos noticias oficiales, y esto viene de Christopher Daniel Barnes, que fue la voz original de Spider-Man en esta serie en los Estados Unidos. Para empezar, él expresó su agradecimiento por el apoyo continuo de los fans, y comentó que aprecia todo este amor, pero que hasta ahora no hay nada oficial para que este programa regrese o para tener un Spider-Man 98. Sin embargo, él también dijo que ha mostrado mucho interés por participar en esta serie si esto resulta ser cierto, y de hecho dijo que le encantaría involucrarse. Y también comentó que hasta ahora no lo han contactado para participar en algún capítulo o algo del X-Men 97. Y es que recordemos que vimos a Peter Parker, pero que yo recuerdo fueron cameos donde no hablaba. Y por otro lado tenemos un rumor que está poniendo en discordia a los fans de Marvel. Y muchos piensan que si esto es cierto, entonces Marvel ya no sabe qué hacer y sigue totalmente desesperado, incluso en este momento que no tiene competencia. Pues la última tanda de rumores dicen que el titán loco sea Thanos podría ser parte de la historia de Vengadores Secret Wars. Y para muchos esta noticia es emocionante, pero para otros plantea una duda muy importante, porque definitivamente traer de vuelta a Thanos afectaría el impacto de su muerte en Endgame. Pero como saben actualmente estamos inmersos en la saga del multiverso, donde cualquier cosa es posible. Y Secret Wars se perfila como una película llena de grandes momentos y muchos crossovers de personajes. Y según el rumor, Joss Brolin podría regresar para interpretar a Thanos en este crossover épico. Sin embargo, recuerden que también hay otro rumor, que también les platiqué la semana pasada, de que dicen que él va a regresar como Cable y no como Thanos. Pero esta nota tiene que ver con el titán. Y como lo dije, existe el temor colectivo de que esta decisión pueda diluir el peso emocional de su derrota, a manos de Iron Man y Thor en Endgame. Después de toda la muerte de Thanos, marcó un momento clave en la franquicia. Y pues traerlo de vuelta, pues es como una mentada. Pero como suele suceder en el UCM, este rumor no está confirmado. Muchos detalles de esta película están bajo las llaves de Kevin Feige y los hermanos Russo. Pero a nadie se le olvida que ya anunciaron que Robert Downey Jr. está de vuelta. Claro, como el Dr. Doom. Pero todavía no sabemos si va a ser Tony Stark o un personaje totalmente diferente que se convierte en Doom. Si es así, el legado de Tony no es alterado directamente. Así que dime qué opinas de esto. Pero no podemos negar que las posibilidades multiversales abren la puerta para cameos de peso. Algo que Marvel podría estar considerando para avivar el interés de los fans. De hecho, en Deadpool y Wolverine se mencionó a Thanos. Y la verdad, lo vencieron muy fácilmente. Pero ya veremos qué información sacamos de la película del Capitán América, Brave New World, que se estrena el 14 de febrero del próximo año. Mientras tanto, solamente podemos especular sobre Secret Wars. Pero algo que no es un rumor es que los hermanos Russo creen que las próximas películas de Marvel, o sea, Doomsday y Secret Wars, tienen el potencial para superar Infinity War y Endgame. Y afirman que de no ser así, no habrían regresado al UCM. Esto lo acaban de decir, viene de ellos. Y de hecho, Joe Russo detalló que esta colaboración surgió de la manera más orgánica. Gracias a la cercanía que comparten con Robert Downey Jr. Y esto fue antes de que Marvel se les acercara, porque ellos ya estaban trabajando en otro proyecto juntos. Y de esas conversaciones surgió una historia tan potente que decidieron explorarla en el contexto del UCM. Por el momento, los detalles de la trama de Doomsday y Secret Wars son más que escasos. Y pues Infinity War y Endgame dejaron un listón bastante alto, tanto en taquilla como en crítica y gusto de los fans. Pero los rusos sienten que pueden alcanzar ese nivel. Así que la pregunta que queda es si tú piensas que lo van a hacer. No podemos negar que tienen la ambición. Especialmente por todas las posibilidades después de que acabe la saga del multiverso. Y con esto termino el video. Pero nos vemos el día de mañana porque aquí siempre hay noticias, ya saben. De eso pueden estar seguros. Por cierto, aquí está el video que publiqué en la mañana, donde hablamos de unos fuertes rumores del posible regreso de Zack Snyder. Y recuerden, yo solamente comparto lo que sale. A mí me da igual si regresa o no regresa, si es James Gunn o es otro director. Yo lo que quiero ver es estos personajes en el cine. Hasta luego. ¡Gracias!